Muchos pensábamos y dudábamos de que si lo íbamos a trañar a Carvalho, ¿no? Pero con Britos, tenemos arquero y ese invito tiene que seguir. ¿Cómo están, mi gente? Estamos en El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Vamos a preguntar a toda la gente, Britos hoy día marcó un récord histórico, mi gente. Hoy Britos ha marcado un récord de ser el menos batido, señores. Ha entrado a los libros de la historia. Y vamos a preguntar a toda la gente, ¿qué les parece el arquero Britos? Que hoy día, un arquero de categoría de Copa Libertadores, si les gusta en el plantel, o si aún quizás tienen un recuerdo, un cariño de Carvalho, ¿no? Pero hoy ha marcado una diferencia enorme, imbatible. Sebastián Britos, acompáñame a entrevistar a toda la gente. Sorprende, la verdad, es un arquero que hace tiempo no tenemos un arquero así como Sebastián Britos. Es un arquero como para Copa Libertadores, lo que necesitamos nosotros. Se fue Carvalho, lamentablemente, pero Britos está dando que hablar, ¿no? Bueno, ordena bien su defensa. Aparte tiene buen saque. Y esperemos que siga así, ¿no? Y la Libertadores haga también un buen papel como está haciendo acá en el torneo nacional. Sebastián Britos es un buen arquero. Ha demostrado que ha estado bien y ha sido el mejor arquero en Uruguay. Y hoy lo está demostrando en el torneo peruano. Esperemos que siga así. Estamos felices, obviamente, ¿no? Igual le extrañamos a Carvalho, ¿no? Y a su cumpleaños le mandamos un saludo. Entonces, el hincha crema extraña a Carvalho. Sí, o sea, siempre va a ser nuestro capitán porque ha estado muchos años con nosotros y lo queremos mucho. Pero bueno, logró la 27, decidió retirarse y deseamos que le vaya muy bien. Pero hoy por hoy está Britos, que es un gran jale, por el cual la hubo apostado y nos toca apoyarlo. Y está demostrando ser un arquerazo. No, Britos la verdad que nos demostró que tenemos arquero. O sea, muchos pensábamos y dudábamos de que si lo íbamos a trañar a Carvalho, ¿no? Pero con Britos, tenemos arquero y ese invito tiene que seguir. Gran fecha. Ya con la estadística te lo hice todo. Gran fecha. Y hay gente que se atreve a criticar a Britos. A un arquero que no tiene ni medio año y entró en un top histórico. No es de la liga, no es del año pasado, ni en los últimos 10 años. Un arquero histórico, top 6 me parece, de los arqueros que tienen el arco en cero. En cero, por más minutos. O sea que yo estoy contento con mi arquero. Tenemos arquero no solamente para el centenario, sino también para la Copa Libertadores. Bien, bien. Y yo creo que su trayectoria, su experiencia lo caracteriza, ¿no? Por eso, ¿no? Y por eso es que lo han traído. Yo creo que está bien, ¿no? Es firme y la experiencia mismo lo hice en el campo, lo ha demostrado, ¿no? Tranquilo, ¿no? Y nada, y esperemos que siga así el arco, cero. Buen arquero, buen arquero. Seguro, ese es bueno. ¿Tú crees que le vaya bien en Copa Libertadores? Yo creo que sí. Es un arquero internacional que tiene ya experiencia. Mire, en realidad, yo tengo 40 años y no recuerdo cuál fue el último arquero que tuvo un récord de más de 6 partidos sin marcarle, ¿no? Creo que es un buen arquero, por algo ha sido campeón en Uruguay. Y creo que el arco está seguro. Está 100% seguro. Y en caso no esté en algún momento, está también el chiquito Romero, que creo que es un gran arquero, un excelente arquero con mucha proyección, ¿no? ¿Cómo está la gente del futbolero, señores? El sitio oficial del hincha. Estuvimos preguntando a todas las personas hinchas de Universitario, ¿qué opina del fichaje de Sebastián Britos? Que ha marcado un récord histórico, señores. El arquero más imbatible del Perú, señores. Así que la gente está contenta. La gente ya no extraña nada. Carvalho, señores. Campeón 2023 ya no lo extraña para nada porque Britos ha quedado en Universitario de Deportes. Ha marcado diferencia y veremos cómo le va en Copa Libertadores. Así que, mi gente, esto fue El Futbolero, el sitio oficial del hincha. El Futbolero